Bueno, pues me gustaría dar la bienvenida a Roberto Untañón. En la actualidad dirige el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Ha sido subdirector del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria. Colabora con el Ministerio de Cultura de Francia en organismos dedicados a la conservación e investigación de cuevas con arte rupestre, como el Consejo Científico de la Cueva de Lascaux. Es también asesor de la UNESCO en materia de arte rupestre y autor y editor de más de 200 trabajos científicos y de divulgación. Su ponencia inaugura el presente encuentro y pretende reflexionar en torno a cuestiones conceptuales y terminológicas relacionadas con el arte rupestre, su evolución y características fundamentales. No sé si está, Roberto. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, a todos los asistentes. No puedo dejar, en primer lugar, de agradecer a los organizadores de este encuentro por la amabilidad que han tenido y la confianza que han puesto en mí al encomendarme la conferencia inaugural del encuentro, lo cual supone una enorme responsabilidad. Y quiero también dar las gracias a los ilustres colegas y a los asistentes al encuentro por su comprensión y también por su paciencia. Yo no he preparado ninguna presentación, así que van a tener que soportarme durante unos 20 minutos. Espero que les resulte de interés. Atendiendo a la sugerencia de la organización, el propósito de la ponencia que he preparado es plantear una introducción general a los temas que se van a tratar en el seminario. El título es una visión general y una significa la de este conferenciante. Sin descartar, por supuesto, otras aproximaciones más atinadas a las diferentes cuestiones que vamos a comentar. Así pues, mi discurso no tiene la intención de formular afirmaciones dogmáticas en modo alguno, sino de poner sobre la mesa los temas de un modo completamente abierto para estimular el intercambio de ideas. En definitiva, se trata, hablando coloquialmente, de abrir juego entre los participantes, intentando que este intercambio de ideas se desarrolle siempre en todo momento bajo las reglas del debate científico. No de otra manera es cómo avanza la ciencia y en este marco del conocimiento intentamos situar nuestra modesta aportación. Empezaremos pues por el principio, por cuestiones de definición y de concepto. El diccionario de la Real Academia Española define arte como, uno, la capacidad o habilidad de hacer algo y, dos, como la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El mismo diccionario define rupestre como, uno, primera acepción, perteneciente o relativo a las rocas. Segundo, y esto tiene otros sexos como algo rudo y primitivo. Y tercero, dicho especialmente del arte y de la pintura prehistóricos, hechos sobre roca y en cavernas. El arte rupestre podría definirse entonces, de un modo muy sintético, como una forma de expresión principalmente gráfica realizada sobre superficies rocosas. Serían las paredes, los techos, incluso los suelos, de cuevas y abrigos y, complementando en este caso a la Real Academia Española, también en afloramientos rocosos al aire libre. El término arte parietal, empleado sobre todo en Francia y en España, designa las expresiones artísticas que tienen como soporte una pared. Sin especificar el tipo de soporte murario, implica, sin embargo, que se refiere a paredes rocosas. Esta denominación tiene asimismo valor cronológico, ya que se utiliza generalmente para el arte paleolítico, mientras que los artes pospaleolíticos se engloban comúnmente bajo el término de arte rupestre. La naturaleza del soporte define a sí mismo una dualidad clásica en el arte prehistórico, que es la que distingue el arte rupestre del arte inmobiliar. El primero se refiere a un bien inmueble, fijo, inseparable de su emplazamiento original. El segundo, designa comúnmente a pequeños objetos fácilmente transportables, como plaquetas de piedra o piezas trabajadas en hueso o en asta. Los elementos de adorno personal se suelen asociar a esta categoría. Se podría añadir aquí una tercera clase, la de los soportes que podríamos denominar movibles. Estaría integrada por bloques de piedra natural o tallada que se pueden transportar, aunque con un considerable esfuerzo, y la participación de más de una persona. A esta categoría cabría incorporar a sí mismo los monolitos, ortostatos, estatuas estela o estelas decoradas, vinculadas a formas arquitectónicas prehistóricas en el ámbito del arte paleolítico, perdón, del arte megalítico. Una definición que podríamos denominar oficial de arte rupestre es la propuesta en el Congreso y Fraude de 1980, que podría traducirse al castellano como sigue. Serían las marcas antrópicas no utilitarias presentes sobre superficies rocosas y realizadas, bien por adición de materia, como la pintura o el dibujo, o bien por sustracción de materia, como los grabados o los petrolifos. Hay otras definiciones que sitúan el factor discriminante de lo que es o no arte en la demostración de que esa manifestación no sea el subproducto de un procedimiento técnico. Se dejaría así fuera del ámbito artístico, siempre utilizando este término entre comillas, las trazas de gestos técnicos como las estrías de afilado, los surcos de ranurado, las huellas de extracción de material en superficies arcillosas. Otro elemento discriminatorio sería el de la intencionalidad, que excluye del concepto de arte rupestre los numerosos indicios de frecuentación humana de las cuevas, como son, por ejemplo, los ravivados de antorcha y los rastros y manchas accidentales. La definición de arte que incluye el Grosario de Arte Rupestre de la IFRAO, publicado en el año 2000, es sensiblemente diferente y manifiesta el impacto del avance de nuevas tendencias teóricas y metodológicas en esta disciplina, como la arqueología cognitiva. Arte es, en esta definición, el medio que transmite la conciencia de una realidad percibida a la percepción sensorial de otros humanos, es decir, la base para denotar la realidad antropocéntrica. De manera más general, arte es la producción o disposición de información sensorial, que incluye sonidos, colores, formas, movimientos, para uso y consumo humanos. Sin embargo, la propia aplicación del término arte a esta clase de manifestaciones, aunque de uso extendido, véase el nombre de este seminario, dista de ser aceptada por todos los miembros de la comunidad investigadora. Algunos evitan explícitamente el uso de este vocablo porque no admiten relación alguna entre este fenómeno cultural y la categoría patrimonial que define con los productos de la creación artística tal como la conocemos en la tradición occidental, que hunde sus raíces en la antigüedad clásica y se configura definitivamente en el Renacimiento. El uso de términos como expresiones gráficas, representaciones rupestres, imaginería prehistórica, aportarían objetividad científica, evitando anacronismos y un eurocentrismo que introduce un fuerte sesgo cultural en la observación de una realidad poliédrica y universal. El arte rupestre, en efecto, es un fenómeno de gran extensión espacial y temporal y sus manifestaciones se documentan en todas las regiones que han sido habitadas por seres humanos. Estamos ante una producción material y cultural de pueblos prehistóricos y etnográficos, entre comillas, que se extiende a escala planetaria. El arte podría considerarse entonces un universal del comportamiento humano, un elemento innato, consustancial, enraizado en el inconsciente, aunque también culturalmente condicionado, que responde al desarrollo de las funciones cognitivas y también relacionales o sociales, contribuyendo a la formación y comunicación de conceptos abstractos en el marco de la evolución del género homo. En términos de etología humana, el comportamiento, al igual que el organismo y la estructura corporal, son resultado y a la vez instrumento del proceso de evolución. Esto significa que el comportamiento tiene una función adaptativa y al mismo tiempo está determinado genéticamente. En ese género de la tribu hominina, cristaliza una forma específica de adaptación al medio, la evolución cultural. Esta característica permitirá a sus miembros triunfar en la lucha por la vida y en el control de algunas leyes de la naturaleza y terminará provocando importantes modificaciones en la diversidad de formas de vida existentes sobre la Tierra. El desarrollo de tecnologías en piedra y materias óseas, la cooperación social y la aparición del pensamiento simbólico son claves en ese proceso. Las diferentes especies humanas que poblaron la Tierra durante el último periodo glacial vivieron en un ambiente cambiante y considerablemente hostil. Una de las al menos cuatro especies que poblaban el planeta hace 50.000 años consiguió adaptarse mejor y sobrevivir a las demás, los seres humanos anatómicamente modernos. Y una de las claves de esa supervivencia fue el refuerzo de los mecanismos de cooperación. De hecho, uno de los rasgos que mejor nos define como especie es que somos seres sociales, que vivimos en colectividad y nos comunicamos mediante lenguajes complejos que nos permiten un constante intercambio de ideas. En ese proceso de perfeccionamiento de las herramientas de comunicación interpersonal desempeña un lugar central el desarrollo del pensamiento simbólico. Este puede definirse como la capacidad humana de abstraer la realidad y darle un significado propio mediante el mecanismo de la simbolización, generando ideas sobre las que proyectamos nuestra capacidad de representación. Ello permite, entre otras cosas, pensar el pasado, proyectarse hacia el futuro, trascendiendo la acción inmediata, así como generar e intercambiar información codificada, lo que supone un avance trascendental en la evolución humana. Además del lenguaje oral y del lenguaje no verbal, una de las expresiones del pensamiento simbólico es la actividad gráfica, que es una primigenia forma de comunicación visual. Si bien a día de hoy no disponemos de una explicación global y satisfactoria a la aparición y desarrollo de este fenómeno, ni sabemos exactamente cuándo y dónde se originó, sí podemos plantear que participó en la configuración de una gramática universal del comportamiento social humano. Aunque se debate vivamente acerca de la interpretación o significado del primer arte, no se discute que esas representaciones fueron vehículo de expresión del pensamiento, plasmado en grafismos que constituyen símbolos cuyo referente se nos escapa, pero que remiten a concepciones de la realidad elaboradas por nuestros más remotos ancestros. Desde los inicios de la historia de la investigación y al compás de los avances teóricos y metodológicos en paleontología humana, en prehistoria, en etnología y en arqueología, se han sucedido las hipótesis que han intentado explicar el primer arte. El arte por el arte, la magia propiciatoria de la caza, las interpretaciones totémicas, las adaptaciones de los planteamientos estructurales, las aplicaciones de las teorías semióticas, las hipótesis chamánicas, las aportaciones de la arqueología cognitiva o las más recientes de las neurociencias visuales. Aunque se tiende a rechazar hoy las explicaciones globales a un fenómeno de enorme diversidad y extensión en el espacio y en el tiempo, está ampliamente aceptado que el arte paleolítico, al igual que otras expresiones de la complejidad del comportamiento humano, es resultado de un proceso de evolución natural y cultural que resulta en unas capacidades cognitivas únicas en la especie humana. Algunos autores defienden que un salto en la evolución humana acadecido hace unos 100.000 años y que implicó ciertos cambios en el encéfalo está en el origen del pensamiento simbólico. Otros investigadores prefieren hablar en términos de una lenta coevolución biocultural. El arte paleolítico europeo, el conjunto más nutrido y mejor conocido, se extiende por el vasto territorio que va desde el sur de los Urales hasta la península ibérica y, según la evidencia positiva disponible, se prolonga a lo largo de unos 30.000 años, desde hace unos 40.000 hasta hace 11.000 años antes del presente. Su distribución geográfica no es homogénea y se configura en distintos grupos regionales dotados de ciertas peculiaridades. Se encuentran también manifestaciones de arte rupestre y paleolítico en otros continentes, con cronologías cada vez más antiguas a medida que avanzan las investigaciones y se desarrollan las técnicas de documentación y datación. Sabemos hoy que esta expresión de la mente simbólica humana se extendió en cronologías al menos similares a las de Europa Occidental en Indonesia y, en su modalidad mueble, sobre objetos portátiles, como hemos dicho, había aparecido ya mucho antes, hace unos 100.000 años, en el continente africano. Esos son los primeros testimonios arqueológicos conocidos del momento en que los humanos comenzaron a pensar mediante abstracciones y a plasmarlas a través de un lenguaje visual y la gran mayoría de la evidencia disponible en el registro arqueológico apunta a que ese fenómeno se debe atribuir a los seres humanos anatómicamente modernos. Sin desdeñar un conjunto creciente de indicios que señalan a homo neandertalensis como una especie dotada de una mente simbólica equiparable a la de Homo sapiens, las pruebas de la existencia de un arte rupestre neandertal, propiamente dicho, son aún insuficientes como para ser aceptadas de manera indubitada. Baste para ello contraponer el extensísimo registro de manifestaciones artísticas del paleolítico superior con el exiguo inventario de casos atribuidos a la mano de neandertal, como los de Gorham's Cave en Gibraltar o la Goscota en el centro norte de Francia, por mencionar algunos de los más convicientes. O también los asignados mediante inferencia a esa especie gracias a los resultados de dataciones indirectas de manifestaciones parietales sujetas hoy a debate. No se discute aquí, como plantean algunos torticeramente, la capacidad cognitiva o de la organización social de los neandertales, sino sobre la evidencia científica que a día de hoy soporta la hipótesis de que las comunidades de esa especie emplearon el arte rupestre como vehículo de expresión de su pensamiento simbólico, o en otras palabras, que se expresaron y comunicaron a través de un lenguaje visual compuesto por grafías parietales. A pesar de su complejidad, el arte rupestre paleolítico puede ser definido genéricamente por unos pocos elementos. La combinación de motivos geométricos y figurativos, el predominio entre los segundos de las figuras animales, sobre todo ungulados, en un repertorio restringido, la escasez de representaciones humanas, un tratamiento netamente diferenciado para unas y otras, el predominio casi total de las representaciones de perfil, la extrema rareza de escenas o paisajes, el aprovechamiento recurrente de las formas naturales que ofrece el irregular soporte rocoso, una cierta organización de los motivos en torno a conjuntos dotados de un orden interno, incluyendo casos de asociaciones entre figuras. Estas constantes temáticas y formales que con algunas variaciones caracterizaron el arte paleolítico durante unos 30 milenios, desvelarían las estructuras internas que sustentaron esa forma de expresión y comunicación de los grupos de cazadores del plistoceno tardío. Pero si concebimos el arte rupestre paleolítico como una respuesta cultural a necesidades adaptativas en el marco de la evolución humana, debemos entonces buscar los elementos que hacen de él un factor esencial en la organización social de las sociedades del final del plistoceno, tales como su propia configuración temática y estilística, con motivos y convenciones de representación arbitrarios y generalizados y por tanto socialmente consensuados, la evidencia de procesos de transmisión de conocimientos e ideologías como el aprendizaje técnico y la expansión geográfica de temas, técnicas, convenciones e incluso de arquetipos, la evidencia de la conformación de grupos regionales y al mismo tiempo el establecimiento de redes de relación a larga distancia, todas estas pistas conducen a la consideración del arte paleolítico como una forma de expresión colectiva, un primigenio del lenguaje visual con un importante papel en los mecanismos de cohesión y expansión social. Cabe entonces plantearse qué lugar hubo en el arte paleolítico tan aparentemente normativizado para la aportación individual. Dejando aparte las improntas de manos, que son registros evidentes de identidad personal, este arte prehistórico nos habla del ser humano como generador de imágenes, pero ¿cabe entonces considerarlo propiamente como un creador? Parafrasando el título de una reciente exposición, ¿estaríamos entonces ante un arte sin artistas? No podemos, sin embargo, negar la excepcionalidad magistral de algunos conjuntos decorados, ni olvidar que solo hay una altamira, un alasco o una chobet. Finalizada la última agraciación, el paso al periodo climático actual contempla la aparición de otras formas de arte rupestre que ilustran un mundo y unas sociedades inmersas en procesos de transformación profunda, desde las últimas bandas de cazadores a las primeras comunidades campesinas y en un paso subsiguiente a las sociedades complejas forjadas en la edad de los metales. Estos cambios fundamentales en las bases de subsistencia y en la organización social generan y a su vez se alimentan de nuevas concepciones que son denotadas y transmitidas mediante nuevos símbolos. En la península ibérica surgen varios ciclos de arte rupestre que se suceden y extienden por amplias zonas. El levantino en el arco mediterráneo, el esquemático, también el macroesquemático por casi todo el territorio peninsular en el caso del primero, también el arte de la edad del hierro. Los caracteres temáticos y formales de estos ciclos artísticos responden a requerimientos ideológicos, expresivos y comunicativos muy diferentes a los del pristoceno. Así, la figura humana estilizada primero, estigmatizada después, pasa a constituir el centro significativo del arte rupestre y el oceno y junto con los motivos animales y geométricos se disponen escenas de diversa complejidad que constituyen la forma de composición predominante en los nuevos estilos. Repertorio temático, soluciones formales y convenciones de representación configuran nuevos léxicos, nuevas morfologías y sintaxis que se corresponden con nuevas gramáticas del comportamiento humano. El tránsito que conduce desde las dinámicas escenas colectivas de caza y recolección del arte levantino hasta las hieráticas efigies armadas de la edad del bronce expresa gráficamente el trayecto que va desde las sociedades segmentarias del neolítico hasta las organizaciones sociopolíticas protoestatales de la edad del diablo. Pero el arte rupestre no es solo un arte prehistórico. En varias zonas del planeta han pervivido esta época reciente prácticas culturales que incluyen el arte rupestre entre sociedades tradicionales, grupos de cazadores y recolectores y también de campesinos y pastores que han expresado sus ideas a través de imágenes plazmadas sobre roca. La bibliografía relativa a los modos de vida de estos primitivos actuales entre comillas y más en concreto las referencias de la creación o utilización de arte rupestre en contexto etnográfico ha suministrado a los prehistoriadores herramientas explicativas que les ha permitido a través de la analogía proponer interpretaciones del arte prehistórico en términos de comportamiento humano. Superado el comparativismo etnográfico de la investigación tradicional, hay que decir que el progreso del procedimiento analógico refinado por la nueva arqueología o por la escuela etnoarqueológica ha mostrado sus posibilidades y también sus límites a la hora de proyectar a las realidades pasadas las evidencias documentadas en el registro arqueológico mediante razonamientos basados en la selección y observación de atributos considerados semejantes en entidades diferentes. Desde los inicios de la expansión colonial europea se han recogido testimonios de producción de arte rupestre en diversas zonas de los cinco continentes con mecenas incluso centenares de casos en los que un individuo fue observado mientras ejecutaba motivos rupestres o declaró haber realizado esas representaciones o haber asistido a la elaboración de las imágenes o tener conocimiento de la persona que las había realizado. En ocasiones hablan de gestos habituales repetidos durante generaciones por miembros de una misma unidad social. En otras de eventos excepcionales. Algunos se refieren a la ejecución de motivos rupestres, otros al contenido de las imágenes y su función, otros a las actitudes o los gestos que son apropiados en su presencia. Constituyen valiosas manifestaciones acerca del acto mismo de la producción de arte rupestre de la manera en la que es percibido de los discursos y acciones que se le asocian y los que suscita. Todo ello en unas circunstancias temporales y sociales particulares de las que no deben ser descontextualizados. Teniendo en cuenta las limitaciones inherentes de la relación etnográfica, esa rica documentación proporciona datos que no son inaccesibles en el registro arqueológico acerca de las condiciones socioculturales en las que se desarrolla el proceso de producción de arte rupestre. Como el género, el estatus o las motivaciones del autor. Imágenes que sirven como soportes visuales de narraciones míticas o cosmogónicas, ilustrando ceremonias para propiciar la fertilidad o producir lluvia, pero también relatos sobre episodios reales de caza o simples pasatiempos o acciones espontáneas, son algunas de las explicaciones dadas por los protagonistas de la ejecución o refección de motivos rupestres o por espectadores de estos hechos. El arte rupestre se manifiesta así como una forma de comunicación en plena interacción con el lenguaje oral y otros elementos del lenguaje no verbal, como gestos, movimientos y sonidos, en ocasiones acompasando música y danza. Esto es como un elemento activo en la estructura triple básica del discurso humano, compuesta por lenguaje, paralenguaje y cinésica. La gran heterogeneidad que ofrecen estos testimonios nos habla, una vez más, de la enorme complejidad del comportamiento humano y de su carácter contingente. Esto debería ser una llamada a la cautela ante la ilusión cientifista de plantear generalizaciones con rango de teoría sobre ese comportamiento humano a base de inferencias derivadas de la observación de conductas fosilizadas como las que intentamos leer en el registro arqueológico. Aunque tampoco deberíamos caer en el pesimismo del relativismo total. Se pueden buscar vías metodológicas intermedias al conocimiento conducidos por lo que el filósofo Francisco Fernández Güey denominó, usando a Johann Sebastian Bach, un racionalismo bien temperado. En definitiva, abunda la evidencia que permite caracterizar el arte rupestre como una práctica eminentemente colectiva, como un vehículo de expresión de ideas y transmisión de mensajes en el seno de sociedades de muy diferentes formas y niveles de organización a lo largo de la historia y la geografía humana. Y en todas ellas parece actuar como un potenciador social, bien por sí mismo, bien interactuando con otras formas de comunicación verbal y no verbal. El papel del arte rupestre como elemento socialmente activador en las distintas formaciones sociopolíticas, desde las bandas de cazadores hasta las comunidades urbanas, debe, así pues, y en diferentes maneras considerarse altamente relevante. Cabe preguntarse si, como parece, el arte rupestre estuvo en todo tiempo y lugar sujeto a la norma social o, como podría sugerirse en algunas ocasiones, fue fruto de acciones personales realizadas por artistas individuales. La cohesión social es, desde luego, un factor altamente funcional cuyo valor adaptativo ha sido esencial para el desarrollo de la especie humana. El mantenimiento de vínculos personales y grupales es un patrón de comportamiento innato que busca evitar el aislamiento y la vulnerabilidad que éste conlleva, propiciando así la supervivencia del individuo y del colectivo. Y entre los factores coadyuvantes en el éxito evolutivo de la especie humana cabe incluir, por tanto, el arte rupestre. El arte rupestre es un legado extraordinario de tiempos pasados y culturas desaparecidas y, al mismo tiempo, un patrimonio plenamente activo en el presente. Nos interpela desde el pasado y desde otros ámbitos geográficos y culturales, ampliando nuestras perspectivas y reforzando nuestra capacidad de alteridad. Nos ayuda a conocer mejor sociedades humanas de otros tiempos o lugares y nos impele también a averiguar qué persiste en nosotros de aquellos cazadores y recolectores, de aquellos agricultores y ganaderos, de aquellos metalurgistas que dejaron la impronta de su pensamiento perennizada sobre roca. El arte rupestre fue, sin duda, un elemento importante en el proceso de humanización, en el largo camino en cuyo transcurso los humanos adquirieron su configuración neuronal única para relacionarse con el mundo, es decir, su humanidad. Ha sido fundamental, desde luego, en la plasmación del pensamiento simbólico como vehículo de transmisión de ideas y como factor de cohesión social en las sociedades ágrafas, con significados que han variado ampliamente en función de los tiempos, los ambientes, los sistemas económicos y las estructuras socioculturales. El arte rupestre es, en fin, un fenómeno multifacético y así debe ser nuestra mirada sobre él. Lo hemos considerado aquí como objeto de conocimiento, pero es también un bien patrimonial que implica una diversidad de aproximaciones, de necesidades y de intereses que únicamente apuntaremos aquí muy brevemente para terminar. Es un patrimonio frágil que hay que conservar y que la sociedad debe conocer y valorar para poder exigir a los responsables de su conservación, su investigación y su difusión que cumplan con sus obligaciones respectivas. Parafraseando un proverbio atribuido a nativos americanos, el arte rupestre, como la tierra, que es a lo que se refiere este proverbio, no es un patrimonio que le damos de nuestros antepasados, sino que lo tomamos prestado de nuestros hijos. Siguiendo el símil, en nuestro papel como subfructuarios de este bien patrimonial, investigadores, conservadores y divulgadores debemos esforzarnos por interactuar en pro de una mejor gestión del arte rupestre. De esta manera, las generaciones venideras acreedoras a este magnífico patrimonio podrán reclamar nuestras responsabilidades por los errores cometidos. Pongamos los medios ahora para que llegado ese momento no sea ya demasiado tarde. Muchas gracias. Gracias.